No puedo, no puedo yo con ese. Está lindo, ¿no? No puedo yo con ese. Vamos a coronarte, hija mía. Como la buchona que eres. Señorita buchona 2021. ¡Hírali! Hola, babies. Hola, Meme Shkish. Hoy les traigo una entrega más. Una entrega más de El Sugar. Juzga mis outfits. Pero esta vez, no solo... ¿Por qué quieres estar tú en primera plana? Es lo que yo no entiendo. Es lo que yo no entiendo. Nuestro outfit es maquiavélico, sin duda, porque el día de hoy vamos a juzgar disfraces de... Hoy me conseguí lo mejor... No lo mejorcito, lo que quedaba de Fashion Nova, porque de verdad vuelan esas cosas. Pero hoy me conseguí disfraces de Fashion Nova para ver... A ver si le doy gusto a mi viejito con alguna de esas cosas. Traté de conseguir lo menos bichi. ¿Qué? ¿Qué qué? Todo eso. Para que mi mamá pueda ver este video con orgullo. Pero aún así las cosas se ponen medio turbias en algún momento. Ya no me acuerdo exactamente qué les pedí, pero es una cajona. Así que va a estar interesante. Ya tenemos doble micrófono. El Sugar ya va a tener su propio micrófono. Ya van a escuchar muy bien las críticas que tiene mi viejito. Ah, por cierto, mi prima. Mi prima, la más bonita, había estado ya el año pasado. Sí, el año pasado. Creo que el año antepasado también estuvo con nosotros. Ya llegó ella de Culiacán. La tengo aquí un poco en raras condiciones porque se nos escapa. Se nos escapa nomás. Acaba 31 de octubre y se nos escapa. Entonces vamos viendo. Vamos viendo si esto funciona. Esto también es de Fashion Nova, por cierto. Pero bueno, hermanas, vamos a empezar con este bello... ¿Qué es? Un haul. Un haul de Fashion Nova. ¿Vale? Primero lo primero. Voy a tratar de no ver lo que saco. Primero les quiero enseñar. Pedí zapatos. Esto no tiene nada que ver con el haul en sí porque pues no tiene nada que ver. Yo nomás vi la oportunidad y la tomé. La neta, si ustedes les dijeron, oye, te vamos a dar cosas gratis. Y ves unos zapatos así, las agarrarías, mana. Chica. Chica, let me fucking show you, bitch. Esta madre va amarradita así. Pero vean esto, vean el detalle. Esto se llama... Acuérdense que todos los links están aquí abajo, pero esto se llaman... ¿Cómo se llaman? That's so groovy. Plata for my heels. Están hermosos, están hermosos. Y ahorita se vienen en otro color. Porque claramente pedí doble, pero mana. Traigo short-in y crean que van a andar viendo cosas gratis, la neta. Te dio envidia. Honestamente te dio envidia. Y espera, deja saco el negro. Te vas a miar. Número uno. Y aparte, se ve que están a gusto. Ahorita me los voy a poner prendas. Pero vienen aquí dos pares, claramente. ¿Verdad? Nomás quiero enseñar. No vayas a ser que haya una confusión. Tico, estás estorbando tú nomás. Bueno, siguiente. El otro... Ah, es el otro. Estos son los negros. Fashion Nova, si viera las tracas las que hago de pedir cosas que no van para el haul, que nomás van para mi corazón. Me demanda, siento yo. Siempre estoy yo al borde de la demanda, Tico, y no me arrepiento. Miren, estos en negro vienen calientitos. Ah, miren, aquellos. Estos traen como si fuera piel de algo, ¿saben? Como reptiliano. Vaya. Y estos traen como gamusa. Estos están lindos también, ¿eh? Dejen por todo. Te dije. Te dije, mana, pero dijiste que ibas a soportar y no soportaste. Te lo voy a poner. Te voy a poner este. Ay, mana. No te estreses, no te estreses. Aquí todos vamos a funcionar, ¿ok? Y dale, quedaste linda. Pero enderezate, la neta. Si vas a salir a cámara, enderezate bien. Quedaste bien linda, mana. Quedaste. Inpetacular, en verdad. Bueno, siguiente. Ah, por cierto, quiero decir, esto es un adelanto de mi traje de Halloween, de lo que me voy a vestir. Ya les había dicho que del Eduardo Manos de Tijera, pero pues sí, para que vean. Bueno, estos dos, impecables. La verdad, no tenía mucho que decir, más que son increíbles. Segunda cosa. Achis, achis, vendrán dos paquetes. Como que vienen dos paquetes, ¿eh? Pero mira, estos. Uh, chica. Es que estos, estos sí son cositas que me compré para mí. La neta, vean, no más. Estos se llaman... She stops the show, platform heels. En color lila, vean. Ahorita me los voy a poner, pero... Hombre, mana, es que esto de las piedras, a mí cada vez me captura más. A ver, déjenlo, abro. Oigan, es que estoy viendo que falta... Falta varias cosas. Falta, falta varias cosas, fíjate. Pero ahorita, ahorita resolvemos ese pedazo. Mira, ve nomás. Mira, ve nomás. Y ya esto te lo amarras. Dices tú así. Tregosho. Lindos, ¿verdad? Ay, no, es que... Delishu, delishu. Me encantan. 10 de 10. All right, bitch. Tengo una noticia para ti. A ver. Se agotaron los disfraces de Fashion Nova que pedí. Entonces, nada más me mandaron de repente y unos zapatitos y otros dos disfraces ya perrones. Tres disfraces perrones. Pero los primeros que te voy a mostrar, me los acabo de sacar, mira. De aquí. Al modo. Así que... Al modo, siempre sale todo de ahí. Así que espero te guste mi presentación del día de hoy. Ok, perfecto. Ok, primero va a ser un personaje que te va a gustar mucho. Ok. Ok. Muy bien. Excelente. Me bolé. Súper Goku, súper Saiyajin. En exótica. Es linda, ¿no? Looking good. Me lo acabo de inventar. Me veo linda. Se ve, se ve que está recién inventado. Este es una línea diferente. No ha salido en la caricatura. Sí, es como la... Ay, deja cierro. Como Gokuta y bolera. Sí, es más buchonzona. Sí, sí, se ve, se ve, se ve. El tacón. Ah, muy buen tacón. Tinta blanca. Wow. No, sí, está cabrón para que tire putados de este Goku, ¿eh? La neta, está bien chilo. Me lo chinga ahí. Llega ahí. Cualquier troleador de Goku y con ese tacón no lo arma. Está perrón, ¿no? A ver, a ver, un Kamehameha. Otra vez. Me caigo. ¿Qué opinas? Exquisito, ¿eh? 10 de 10, ¿no? Looking very good. No, es que no te lo esperaba, siento yo. No, para nada, ¿eh? No esperaba yo ver. Esperabas algo más lindo. No esperaba ver yo el primer outfit a Goku. A ver, Ale. Grita como Goku, pues. Es que no sé cómo grita. Me veo linda. Este también es de Fashion Nova. Acaba de aclarar. Este set es de Fashion Nova, no más que está al revés. Los tacones. ¿Cómo que está al revés? Es que es el ingenio el que yo te manejo. Ok. Realmente es de este lado. Ok. Pero una vez me lo puse así y me dijeron que parecía Goku y yo no desaproveché la oportunidad. Interesante, ¿eh? Interesante. Muy bien. Me gusta. Me gusta. ¿Qué opinará mi suegra? De este gran trabajo. No entendería la verdad. Tengo estas pelucas desde el 2017. Me gusta la peluca, ¿eh? No, cuando quieras. La voy a poner ahorita. Cuando quieras. Tengo una use of give it to me. Cheque, 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 cheque. Nunca he visto un Goku que la mueva, ¿eh? Mira a ver. Qué Goku. Mira a ver qué Goku. Me gustó mucho. 10 de 10. El tacón no cansa, ¿eh? Es que todo es de Fashion Nova, pero lo que vino en el paquete fue este. Cabe aclarar. Tú no estuviste en la primera sección de este video. De este tacón salió esto. Ok. Ok. Es lo único que vino en el paquete. Sí, esto es de otros. Todo es improvisado. Sí, esto es de otros Fashion Nova. Muy bien, ¿eh? Pues muy ingeniosa, mujer. Muy ingeniosa. Lindo. El Kamehameha grosero, ese es nuevo. Cheque, cheque, cheque. Ya quedó. 10 de 10. Sí, sí, sí. Saca tu paleta a la cámara. No, tienes que poner... ¿Cuál es? El yo no juzgo es que no te gustó. Es que es las dos. No, no, no. Me gustó, pero no juzgo. Porque está juzgable. Entonces voy a usar las dos. ¿Cómo que está juzgable? ¿En qué momento? ¿Cuándo has visto un Goku en taconado? Exactamente. Bueno, es que usa botitas. Supongo que... Vamos a suponer que la botita trae tacón. Sí, claro. Claro. Uh, chica. Yeah, bitch. Estás orgulloso de mí. Lo que he logrado. Estoy orgulloso de tu ingenio. Ya voy. Siguiente. Déjate de un contexto. ¿Es la de los Adams? No. No. Es una youtuber gótica cancelada. Ah. Está youtuber. Sí. Gótica cancelada. She's fucking in jail, bitch. Ah, yeah, 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 yeah. Sí, sí, sí. All right, all right. Pues es que hay tantas en jail que ya no sé cuál, ¿verdad? No, pero esto es gótica. Ok, ok. Este es youtuber gótica cancelada. La cancelaron ya desde hace rato. Ya la llevaron a la cárcel. Compañera de mi amiga, ya sabes. Uh-huh. Lindo el tacón. Todo esto. Esto es Fashion Nova. Esto es Fashion Nova. Y esto es Fashion Nova. El tacón de Gugu, pero era el negro, ¿verdad? Claro. Wow. Linda, ¿no? Shake, 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 shake. Shake that, shake that. Un poco de calor, un poco desgreñada. Sí, la verdad. Pero muy buena peluca, ¿eh? Yes, yes, you fuck, yes. She's so pretty, she's pretty. A ella la iba a poner así de que de macrada, pero no, a ella no le importa ser cancelada, ¿sabes cómo? Ok. A ella sale así en el mugshot. Linda, ella es linda. No sé quién me habla, ¿verdad? Pero... No, no, realmente no es nadie. O sea, es algo que probablemente pasará. En algún futuro, ¿sabes cómo? Ah, ok, alright. O sea, ya que yo esté en esta situación de mi vida... Ajá, ¿es tu futuro? Es mi futuro, sí. Ok, sí, ya. Ya que hasta... Es tu disfraz del futuro. Sí. Quiero agradecer a todos los participantes. Bravo, bravo, bravo. Bravo, esto soy yo, la yo del futuro. Bravo, bravo. Es lindo, la Daniela del futuro es linda, ya con pelo negro ya rendida. Sí, lo tengo, sí, ya desalineada, ya el pelo de que ya no me importa peinarme. Sí, no, es que ahorita la desgrañaron los policías así. Sí, ya cargando sus reliquias de que cuando era popular, que ayer te dan ahí la pela. Y yo, ah, mira, sí soy. Sí, eh, te quedó. Digo, basta ya. Y ahora más te faltan unas lágrimas así negras. Digo, basta ya, basta ya. Y con eso. Basta ya. Sí. Pero esto soy yo. Espero estar muy lejano hacia el futuro. 2022. 2022. Ya, 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 la bótica. Ey, güey. Pues eso es, es que es, vieras cómo batallé para meterme esto. No, sí, me imagino. Pero es lindo, pero me va muy linda. Tú eres linda, yo estoy rulli. Eso, veas, a ver, a ver, cómo se mueve, cómo se mueve. Ey, 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 ey. Qué bonito me veo, güey. Lo kingo, lo kingo. Me gusta, fíjate, me gusta. Sí, sí, sí. Uh, chica, sin duda. Uh, chica, 10 de 10, la Daniela del futuro. Sí, espero y no caiga el bote nada más, pero. Me agrada también el futuro gótica. Tal vez sí lo haga. Tal vez sí llegue a tocar la cárcel de repente. Vamos a tener una plática ahí con nuestra amiga Sailor Fack para que te enseñe cómo ser gótica sin cara el bote. Yo pensé para que te enseñe cómo estar cancelada. Hermana, te mando un besito desde tu cancelación. Ha sido mejor. Me la cancelaron. Me la cancelaron a mi niña. Pues cosas del pasado, ya sabes cómo es la gente. Ay, no, chinga. No pasa nada, hermanas, la gente crece. Regresaremos, regresaremos más fuertes, amiga. Ay, soy Sailor Fack. Sí, por eso te dije. Totalmente soy la Sailor Fack. Sí, sí, sí. En su época de cancelación, hermana, te mando un besito. De verdad, no puedo creer cómo sobreviviste a eso, pero aquí estamos. No sé cómo va a ir al baño usted con esas esposas, ¿eh? Pues así. Ah, sí. No sé. Ok, muy bien. Todo aquí está accesible. Excelente, excelente. ¿Eres un flamengo? No. ¿Flamingo? ¿Flamengo cómo es? ¿Flamingo? Flamingo. Flamingo. Flamingo es Flamingo. El otro día lo vi meterte por eso. Flamingo, Flamingo. No. ¿Eres la Daniela Rodríguez del pasado? Sí. Exactamente. Es que ya salió la del futuro, ahora es la del pasado, interesante. Es un outfit ochentero, dices tú, o no sé, apenas de tu época, tú sabes. Sí, 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 podría ser. Ochentero, así como que, ¿sabes? Traigo... Sí, píselo, píselo. Traigo detalle en la cara. Guau, ¿eh? Traigo detalle, traigo detalle. Qué increíble, qué increíble la rapidez para el detalle, ¿eh? Impresionando. Tacón, fashion nova. Tacón de cinco, sí. Blusa, fashion nova. Exquisito. Qué buena peluca, ¿eh? Le quedó muy bien el peinado. Es lindísima. Es con todo el spray, ya ves que se usaba antes así, machine spray. Ah, ok. ¿Sabes? Para que estés súper tieso el peinado. Sí, es que no habías entendido bien la logística, pero eso son... Sí, con razón escuchaba mucho ruido ahí de... Estaba duro y dale con el spray. Me agrada, me agrada. Muy, muy, muy chic. Muy chic. 10 de 10. Vuelta, vuelta, vuelta. Qué paletita, qué paletita. Vuelta, vuelta, vuelta. Ay, ¿por qué? Te ha tocado el esfuerzo, hasta me tallé la cara. Mira, ya no es esto. Es que todo muy bien, pero Metallica no es de los 80, pues. ¿De dónde es? Metallica es de los 90. ¿Y Led Zeppelin es de los 80? Podría ser, pero creo que también es de los 90. Sí. Sí. Maldita sea, maldita sea, pero te lo puedo intercambiar por otra cosa, no te preocupes. O sea, esto es el puro color. Te lo habías puesto al revés, así como me gusta usarlas a mí. No puedo yo. Con la etiqueta de fuera. Lo voy a usar por... Dale. Oh, wow. Qué cambio, ¿eh? 80 ya te di. Yes, ahora sí. Sí, chica. Oh, chica, beautiful. Qué más me da, porque somos así, no es justo ir a la moda y a tener. No te la sabes, ¿verdad? Ule, ule. Así baila. Ule, ule. Ule, ule. Eso no se lo se chita. No se lo se chita. Sí, Daniela. Debe ser. No se me hace, pero me duele tanto la oreja por traerla apretada ahí. Pero lindo. Sí, sí, sí. Este tercer outfit lo di. La neta, lo di. Lo estás logrando, ¿eh? Lo estás logrando. Si me dicen ahorita, fiesta de japonés. Lo estás logrando. Exactamente, es que estás sacando los outfits de, son las 8 de la noche y la fiesta empieza a las 9 y no sé qué ponerme. Y lo estás logrando. Yo esperaba que fueran más bien las 6 de la tarde y la fiesta era a las 9. No, no. Y lo diste todo en verdad. Lo estás viendo todo, claro. ¿Qué más me da? Sí, yo dije que la tienda del súper está cerrado, no hay dónde comprar cosas, pero ¿cómo me disfrazo? Tras. Me veo muy bien, la neta. Sí, la neta, ¿eh? Me gustó mucho el maquillaje y todo. Ea, ea, ea. Le faltan ahí unos mecatillos en el chichi para que den vueltas. No, en el que viene. Ok, ok. Ahorita voy a enseñar chichi, ahorita voy a enseñar todo. ¿Vemos? Estos son los así de que para, para lucir, si quieres lucir este zapato. Para menores de 18. Sí. Ok. Sí. Es para la fiesta de la escuela. Sí, es para la fiesta del kinder. Ahora viene ya para leer antro. Sí, estas son para cuando la mamá del kinder le dice, tienes que ir disfrazada a la maestra. Soy la maestra del kinder. De hecho es outfit de maestra. Sí. Así es cuando se investiga a la maestra. Qué bueno alumnos, estamos listos. Sí, maestra. Ok. Sí, claramente de maestra. Claramente. El primer traje dice, sexy baller, four piece costume set. Ok. Es una jugadora de la, de LA, de basket. Nomás que no trae la, la de esta, ¿no? Alright. Pues suponen que me tengo que ver así. Veamos. Alright. Trae el top ciño. Así es, si trae el top ciño. Trae, ay oigan, no está tan, oigan, está linda, eh. Me gustó así como para la vida. Ay, pero qué chiquito, ¿qué talla es? Este es talla SM. Me arriesgué mucho con el SM, eh. Este es el top ciño, que aquí trae el LA. Está bien hecho, eh. No crean que así cualquier cosa. Está bien hecho. La tela está como que medio durita, parece como que traje de deportista, no, de porrista. Parece traje de porrista, pero se ve lindo. O es de porrista, no, ¿verdad? Es de, no, es de jugadora. Y trae una bota alta, no más que esa yo no la tengo. Y el short ciño. Ay, oye, esto no. Ay, no, mana, pues como. Eso sí se me va a dificultar un poquillo ponerme el short ciño. Me va a quedar. Creo que este video se va a ver muy XXX. Usted en verdad. Ay, no, qué susto. Qué susto. Y trae esto. Para, es para la pierna. Ah, pues usted pensaría que esto es para la cabeza, ¿no? Pero es para la pierna. So. Ah, no, sí estira, sí estira. No entiendo por qué ponerlo en la pierna, pero es para la pierna. Ok, lo intentaremos, mana. Yo solo quiero que quede claro que se va a intentar. Está fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Sí está fuerte. No me puedo voltear ni de chiste. A ver, a ver. ¿Es de porrista? Es, no, qué de porrista. Es de la jugadora. ¿Cómo se llama la conejita de Space Jam? No. Ese es otro. Yo soy jugadora de Los Ángeles. Ok, ok, pues sé. ¿Cuál? ¿De los 80? ¿Está bien? ¿De los 80? ¿Jugadora de los 80? ¿Por qué? ¿Por qué de los 80 es actual? Pues es que los colores, el outfit, todo es así como ochenterón. Ah, no, porque es de fiesta. Aquí se me sale una de estas. Ok, ok, eres jugadora pachanguera. Es de fiesta. Juegas y pisteas al mismo tiempo. Me gusta, me gusta. Lindo, ¿no? Sexy, ¿eh? Sí, sí, sí. Cheque, cheque, cheque. Mmm, qué asco. Que es de rap. Está complicado el área de aquí. Yo sí comprar a un ML, este es SM. Pero está linda las chaquetitas taparadas. Ese sí es de los que llegaron. Esto sí es completamente fashion nelva. Sí, sí, sí. Yo me pusieron un tamagoche ahí nomás. Un tamarillo ahí para tapar bien el negocio. Se le marca el camelto a la condenada. Pero me agrada, está cute. Está súper lindo, la neta. Sí, sí, sí. O sea, yo no soy de las que salgo así, la neta. Sí, yo sé, yo sé. Pero no me viera mal, ¿eh? Esto yo todavía digo, se supone que está en la cabeza. Pero ahí va, ahí dice que ahí va. Dice que va en la pierna. Sí. Weird shit, weird shit. Sí, a ver, espérate. Déjate, muestro. Se supone que soy ella. Ok. No, está mejor la modelo que tengo aquí que la de la foto. Claramente. 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 Saludos a mi chiquita, no es nada contra ella, pero se supone que soy ella. Tengo aquí una bolita de básquet, dame un segundo. También Fashion Nova. Tengo que te voy a decidir, saque la bolsita de básquet y ya chingamos. Estaré linda, yo te rullo. Me gusta la taza. Beautiful, beautiful, beautiful. Vuelta, vuelta, cheque, cheque. No puedo. Sí, sí, sí. No, 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 hay que tapar ahí. Deja, tapo. Es lindo, 10 de 10. Sí, 10 de 10, me gustó. La neta, la tela está linda. Es lo que te iba a decir, se ve cómodo y se ve bien hecho. Sí, o sea, no crean, miren, muestro yo el vello cierre, el cierre está machín bien hecho, esto también. O sea, me gusta hasta para ponérmela de capa. Sí. Para la vida, pues. La chamarrita sí está como para volver a usar uno más para Halloween. Sí, está linda. El short, pues ya. Sí, hay que poner ahí un tamalito. Sí, está. Un tamalito para tapar. Está fuerte, pero sí, usted lo gusta. Ahí me pones unos tamales, Nairobi's, por favor. Si a usted le gustan esas discreciones, pues está bien, está lindo. Me gustó, ¿eh? Felicidades. Jamás me habías visto en este tipo de... No, fíjate, siempre te veo con el short tumbado. Sí, más así. Sí, sí, sí. Pero linda, tú eres linda. Sí, no, me agrada, me agrada. Con unas botas largotas blancas cuando la tira en la morra y me viera espectacular. Te voy a llevar mañana a hacer ejercicio conmigo, con ese outfit. Y uno, y dos, y tres. Hacer ejercicio, no bailar banda, hombre. Hacer ejercicio yo, perra. Ya me voy. ¿10 de 10? 10 de 10. La neta está padre. Saludos al chef. Siguiente. Ok, alright. A ver, ¿este qué dice? Hot Rabbit Two Piece Custom Set. Pues no veo las two piece por ningún lado. Este está ya SM. Qué brete con el SM. A ver. Trae las orejiñas. No me las voy a poner porque no quiero despoilear. Pero traen las orejiñas. Bueno, sí me las puse ya, entonces. Y trae... Ay, mana. Ay, mana, pues... Pues quién lo tiene tan chiquito, quisiera yo saber. Quisiera yo saber quién lo tiene tan chiquito. Ay, no. La veo complicadísima de París. Veo... Veo en un futuro. Veo cuadritos aquí borrosos para no... Para que este video pueda ser familiar. Lo veo. Lo veo aquí. Lo veo aquí. Pero pues... Yo sé que tú ya te crees mucho por el bello tacón, pero yo en verdad estoy un poco estresada. Estoy un poco estresada porque de tres trajes, ya dos ya no me quedaron. Estamos de acuerdo. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué qué? Todo eso. No puedo abrir mucho las vidas porque se me sale... Se me sale el yo-yopo. Sí, sí, sí. No, no, no. Yo no la dejo salir así, ¿eh? Nomás que no me cierra bien de acá atrás. Mira, se le sale tal puliflower. Se me sale todo, pero la Nairobis nos rescatará en este momento. Sí, claro. Mira, mira, tamagotchi. Como un tamagotchi, jugaste conmigo. No puedo, no puedo yo con ese. Está lindo, ¿no? No puedo yo con ese. Definitivamente, rey, ya métase, escóndase, quíteselo. Está bonito. Y tírenlo a la basura. O sea, está bonito para... O sea... Tírenlo a la basura, por favor. Es so cute. I look so cute. Sí, no, claro. I look cute. Pero no para salir a la calle. No, no, no. Si me dejas, esto es lo primero que me voy a poner, mira. Vemos, 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 vemos. ¿Cuál si me dejas? Si te dejo. Me veo linda. Sea lo que sea. Sí, la verdad sí. Sí, I look fucking cute, bitch. So fucking cute, so fucking cute. I look fucking cute. Se ve completo. Te ves bien grande. Se ve completo. Sí, sí, sí. Las orejitas. Sí, todo, todo. Traigo los tacones. Traigo un deste aquí que no se puede. Tengo la boche ahí. Si los vecinos están ahí, no me lo puedes aprovechar bien. A lo mejor puedes. Pero o sea, quítamelo, quítamelo. Así ya. Ahora, aplástalas. You can do it, bitch. You can do it. You can do it. Yo te ayudo. Ahí está. No, la neta se me ve increíble. Sí, sí, sí. Claro que sí. Ay, se me ve bien bonito. Sí me voy a tomar una foto y aunque... Y ahorita me la vas a tomar. No. Mira, a ver. Está mal hecho eso. ¿Por qué mal hecho? ¿Por qué mal hecho? No, pues ve, no queda. Está magochón ahí enfrente y por atrás guango. No. No queda bien el calzón ahí metido como debe de ir. Es que, ¿sabes qué? No soy yo para contarlo. Pero aquí trae unos seguritos como de bra. Ajá. Para que tú te lo ajustes. Me podría quedar más metido, pero para que yo me pongo en esos aprietos, dices tú. Ajá, 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 ajá. Pero de que está bien hecho, está bien hecho, o sea, pero ahí tiene todo para que todo te quedes. Está ya... Ya la viera yo en la calle así. Ese. Pues claramente te pones medias, te pones doble media para que no se vea así la piel por fuera, así. Pero está súper bonito, la neta. Me gustaría verla cómo se sentaría. Pues así. A ver cómo se le sale ahí todo el... Ea, ea, cheque. Así me sentaría. Ok, sí. Yo soy Daniela Rodríguez y esta fue mi presentación. Le voy a poner muy chica porque me gusta, pero no para andar en la calle. ¿Y qué voy a hacer? ¿Andar aquí en la casa? Para andar aquí haciendo el aseo. Ay, sí. Para andar aquí limpiando. Qué plebe tan machista, asqueroso, mañoso, viejito, arrugado. Sí, pues miren. Como un tamagot, chico. Ojalá haya un vecino ahí parado porque me estoy viendo la ventana. Ay, 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 ay Está bien malita de su facultad, es esta mujer. Ya se le salió ahí el medio negocio. Esa, no sé. La van a ver a los vecinos de allá afuera. Vámonos. ¿Diez de diez? Sí. Bye. Y este, este es el big reveal. Este, a perro. Este dice, Baby Dreams, Two-Piece Costume Set en Light Blue, M. All right. All right. Yo tengo la sospecha que cuando pedí las cosas se agotaron de que es súper rápido y solo me alcanzaron a mandar esto. Entonces, tal vez esté un poco corto el video, pero usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Ahorita lo compensamos. A ver. Con flores, huequitos en la tristeza, con color. Ok, lindas salas. Lindas salas de festival de primaria. Oh, lindo. Ay, lindo. Tomen foto para su... Cada día estoy peor, mana. Las pastillas, las drogas me están afectando de una manera que no se ve que me iba a afectar. Ok, esta se supone que seré yo. Dudísimo. La neta, dudísimo. Pero primero trae este calzón. Ah, no es el traje completo. No es un calzón. La orija. Mira, trae... Oye, se ve lindo, eh. Se ve lindo. Se ve como que coqueto. De hadita. Nomás me va a faltar mi... Pero tenía que ser de calzón. Vea cómo le gusta la Fashion Nova. Traerme bichi, la neta. Y yo que lo pido. Y yo que lo compro. Ay, lindo, lindo. No, me gustó. Nomás que estoy pensando yo... Si usted, si usted... Si niños están viendo esto, favor, de verdad, favor de quitarlo. Favor de quitarlo. O sea, yo no entiendo para este punto. Si ya vio que encargué puras personeras, yo no sé qué están haciendo los niños viendo esto, pero pues... ¡Anima! This is so fucking hot. Alright. Me agrada, eh. Cute. Me gusta cómo se te ve el azul. You like it? Sí, te mete. Me gusta el azul del tí. Sí, es cute. Pero bueno, más que aquí la situación está... La chichi está demasiado líquida para este cero y nulo agarre. Sí, de plano. Traigo agarrado aquí con una liguilla y ni así. Pero es lindo. O sea, si lo arreglo, para mí está lindo. Un buen ganchito aquí arriba. Sí, las alas también las engancharía. Están medio churidillas. Yo le pusiera algo de brillito a las alitas. Yo las... Así es. No las alcanzo, pero yo me las pegarán acá, ¿sabes? Sí, al vestido en la parte de arriba. Sí, para verse linda. Para que no se vean churidas. Se supone que soy... Ay, me mato. I'm this bitch. Butterfly fantasy. Ah. Soy una fantasía de mariposa. Ok, ok. Vaya que soy una fantasía. Sí, vaya que sí, eh. Lindo. Y cuando caminas esto debe de verse así como que atrás. Como que vuela. Sí, nomás que está raro porque, por ejemplo, esto aprieta. Ajá. Pero la tela está aguada, ¿sabes? Ah, ok. O sea, me hace el gordito aquí, pero no me aprieta. O sea, si me hace el gordito aquí... Aprieta el elástico nomás, pues. Ándale, exactamente. Hace gordito diokis. Entonces, esto es lo único que yo dijera. I don't know, bitch. Pero a lo cute, bitch. Sí, sí, me gusta, me agrada. Como un tamagotchi. Que bien se ve aparte. Lindo. Este, pero el anterior. No, el anterior, para nada. Todo mal hecho. Ay, está bien. No le atinaron para ningún lado. Este sí. Este vas a decir que sí le atinaron. Este está más guango que la chingada. Pero está lindo. Está más usable, sin duda. Está más guango que las trutas que usan para el gimnasio. Ay, ese es tu problema. Ese es tu problema. Pero este sí me lo pondría, la neta. Sí, sí. Y varios gustes, pero... Sí, claro. Pero sí. Claro, o sea, no pueden hacer algo así como para todas las tallas. Ajá. Pero es lindo. Pero sí, me gusta, eh. Tú eres linda, yo te rullo. Ay, está me amando mi mami. La paletita. La paletita, claro. Pues mira. Se ganó puros Ushika. Se ganó puros Ushika con los disfraces que le mandaron, eh. La fantasía de mariposa. Sí, me agrada. Es fucking cute, bitch. Solo hacen falta detalles. Y luego, es que me choca que luego la gente va a poner en los comentarios de que... Ay, todo dice que está bonito porque la patrocina. No. Y es que yo estoy muy acostumbrada a arreglar toda mi ropa porque nada me queda bien. Claro. Pues es que todo siempre es arreglable. Pues sí, es que yo tengo unas narugotas y unas simpulitas. Y yo me... Sí, me agotas. Sí, me agotas, sí, tienes todo eso. Todo eso. Un beso para el vecino, un beso para ti, un beso para mi gente. Esto fue todo por hoy. Bravo. Manas, pues eso fue todo por hoy. Déjenme pongo mis bellas, mis bellas de estas. Manas, pues eso fue todo por hoy. Espero les haya gustado. Yo sé que estuvo... Bueno, creo que esto va a estar un poco corto. Es que, manas, las cosas se agotaron bien rápido y cuando yo pedí, pues ya... Ya se habían agotado para cuando me las mandaron, ¿verdad? Pero espero les haya gustado. Aquí van a estar abajo todos los links de todas estas cosillas que vieron de los zapatos y demás. Y de los costumes que me puse. Ok, trataré... Para este momento ya vieron que lo di todo, en verdad. Para este momento ya vieron las críticas del Sugar. Ojalá hayan estado excelentes. Porque si no, yo... Miren, esta vez sí lo mato. Esta vez sí lo mato porque yo veo varias cosas finas, varias cosas lindas. Espero les haya gustado. Si no, para este momento usted ya sabe que él y yo ya terminamos nuestra relación. Si a alguno de estos outfits no le gustó. Punto. Muchas gracias, reinas. Aquí les voy a dejar todas mis redes sociales por si no se hartaron de mí. Acuérdense que los quiero mucho. Y mi prima y yo los queremos ver triunfar. Bye.